Señores, yo tuve que traducirle a un señor en el tren porque no pagó su Metrocart. El señor lo para, no sabe inglés. Yo me paro porque yo se entremetía a traducirle. El tigre le preguntan, ¿tú has recibido un ticket antes? Sí, hace un mes me dieron un ticket. Estúpido, entonces, ¿por qué tú sigues pasándote por la puerta? No, porque yo veo que todo el mundo se pasa por la puerta. Señores, yo hice un post de eso y todo el mundo me criticó. No, que la gente ya no tiene que pagar. ¿Cómo ustedes pretenden que esta comunidad, que la ciudad, que el país, dé a fluyo? Si ustedes no están pagando por su tren ni su guagua, explíquenme. Si ustedes tienen negocio, ustedes saben lo que se necesita porque ese dinero del tren y la guagua es para pagar el sueldo a los empleados. Es lo que les paga la pensión porque ellos son empleados de la ciudad. Comiencen a pagar su guagua, señores, que ustedes entran como perros por su casa. Porque ustedes no pueden tener valores, pero lo que ustedes quieran. Entonces, por eso no pagan su guagua y andan criticando al demás. Pagan su guagua, que son 2,95. Se tenía que decir y el domingo andan en TACA con su funda de Marshall, metiéndose la guagua gratis, con toda su funda de compra de Target. Señores, tengan más vergüenza. Tenga tú 83 años, ¿no? Tú tienes una metro car de pagar mitad, que son 1,50. Señores, vamos a ser más serio. Sí, pero lo que dice Jenny también, el uso de esa sustancia, el uso de esa sustancia también demanda un ingreso económico y no quieren trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar ese dinero? Robar la salta. Hay que delinquir. Sobre confianza que tiene la gente que de que ve un problema, prende el teléfono. Y por el simple hecho del policía, en su justo, con lo que le corresponde a él hacer. Trabajo. Entonces, haciendo su trabajo, prenden la cámara, pero nada más suben la parte del video que le conviene a la persona. El problema es que Nueva York, Washington, Manhattan y el Bronx se han convertido entre Puerto Plata, la capital, andan pa' sola arriba la acera. Andan pa' sola, andan pa' sola en la entrada de tu edificio. Tienes razón. Andan pa' sola para arriba y para abajo, no respetan luz aquí como que estamos en Puerto Plata. Aquí andan entre vía, en vía contraria. Entonces, la policía viene para quitar a la pa' sola y también se le quieren confrontar. Porque saben que la policía ahora, con el terror de que la policía no quiere que lo demanden, esta hora como que la gente está cogiendo como un poder, porque la policía ahora no se quiere ensuciar la mano. Eso, no lo encasillen. A los babosos que no viven en este país, por favor, no lo metan a todo un saco. Ok, el dominicano aquí, señores, tú le dices que esto cuesta 5 pesos y te quiere dar 2.30. Aquí hay que estar el problema. Pero si a ti, si tú estás vendiendo algo, tú como panadero. Ajá, tu compañero, tu prójimo. Pero van a marcha. Van a me hizo lo que sea y dan los 150. Ahí no piden rebaja. Pero si van a un negocio tuyo, el dominicano tú estás vendiendo un poloche. Y tú lo estás vendiendo a 25 dólares. Coge 15, yo te mando los 10 después, oye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, a la hora que nos miren, nosotros somos Sin Baselina Podcast. Cada paso más largo de esos cuantos lambones. Porque ahí está el bicocho ahí. Oye, tenemos hoy... Visita, público. No, no, no. El mejor público que tengo yo hoy. Estoy contento. Y espero que hayan pagado la entrada, oíste. Y espero que hayan pagado la entrada. La salida también. En el día de hoy estoy celebrando mi cumpleaños con este grupo de personas, de amigos, de familiares. Y me siento bastante afortunado de tener este grupo, de pertenecer a este grupo. ¿Cuántos son? Gracias por la oportunidad. Eso no se dice detrás de cámara. Te lo digo behind the scenes. Señores, todos los que estamos aquí residimos en este estado llamado New York. Y como muchos de nuestros seguidores han visto las redes, full de acciones que no nos representan. Por eso nuestro lema en el podcast siempre ha sido que los malos son menos, aunque hagan más bulla. Las redes sociales se han caracterizado últimamente por solamente exhibir y exportar lo malo, los antivalores. Entonces, ahora cualquier dominicano que se sienta poderoso, que lo estén grabando, no sé si es que la cámara tiene un poder. Le falta respeto a la policía. Se siente con el derecho de ofender a un oficial. Una de las policías más respetadas a nivel mundial era la policía de Nueva York. Por problemas internos, que no nos vamos a meter en eso, han ido mermando la seguridad. Tengo un policía, amigo, que me contó varias cosas. Voy a tratar de hacerlo un poquito... Breve. No breve, sino disfrazado. Dice que ellos no van a arriesgar sus vidas cuando no ven esa reciprocidad del departamento o de la institución. Cosas, problemas internos con el alcalde y con todo eso. Pero ¿qué pasa? Donde fuere, haz lo que vienes. Haz lo que vienes. Muchos dominicanos se aprovechan de esta debilidad que están mostrando ahora y ahora sí hablan duro, sí insultan, sí hacen diablura con la esperanza de que no lo lleven a una corte después que otros legisladores también, no sé en qué estaban pensando, le bajaron la... La pesada. No, no la pesada. Yo diría la fuerza a la ley. A la autoridad. A las leyes, a la autoridad. Es algo inverosímil que usted, para poder juzgarlo, tiene que robarse algo que pase de 900 dólares. Sí, eso es este país. Usted puede entrar a una tienda, robarse algo, y si no hay seguridad, usted se va y se lo puede robar y no hay cargos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros legisladores... Pero eso es en Texas. Eso es en Estados Unidos entero. Eso es en Estados Unidos, todo completo. Sí, usted puede ir a Walgreens y robarte una vaina y si no pasa 900 dólares, no te hacen nada, no va a corte. ¿Por qué? Porque la corte estaba saturada de casos. ¿Por qué? Porque por todo era un ticket, por todo, te mías en la calle, te ponen un ticket. Entonces, ¿qué había? Un cúmulo de casos que no dejaban fluir. Bajaron eso, pero que la gran idea, idea tan grande de bajarle el costo, bajarle el costo al valor de lo que te robas. Es lamentable, como hemos visto últimamente, unos leones comiéndose a los policías y los policías con sus cámaras y todo eso. Y muchas veces, no sé si es por el algoritmo que nos recomienda a nosotros, que todo lo que nos llegan son dominicanos. Dominicanos. No, nada más no son los dominicanos, ¿no? En uno de los parques que hubo un desarmado que le dio con una silla de metal a un policía en la espalda. Eso sí. Yo le tengo una pregunta a ustedes, no sé si es en mi caso, yo que soy residente todavía aquí, soy ciudadano. ¿Por qué cuando pasan migración, que le están hablando al oficial, no hablan así? ¿Eh? Ah, por intimidación, que le vayan a quitar su derecho, supuestamente, ahí. Bueno, por ahí puede estar pasando, mira, yo creo que Donald Trump, y le hace, sí señor, no señor, sí, ok. ¿Cuánto tiempo duró? Dos semanas, señor. ¿Usted trae alcohol? Sí, dos botellas. A eso me lo muy humilde, pero en la calle hay un poderío ahora que tiene a ese muchacho. Inexplicable. Bueno. Ahora, últimamente, en lo que es... Sube el micrófono. En los barrios. Sí. El dominicano, tú sabes que es muy alegre y muy contento, porque él te pone 50 aquí, tipo, ahí en el frente y le da. La comunidad entera se queja, viene la policía, te advierte que le tumbe, que le baje dos rayitas. Ah, no, sí, ok, está todo. Y cuando la policía da dos vueltas, vuelve y le dan para arriba con todo. Entonces, viene la policía, virado, que le va... Ya, yo le he visto en la acción de cogerle la bocina y llevársela y el equipo completo. Entonces, ahí es que viene la... ¿Cómo se dice? Hay que venir la discusión y la falta de respeto con la policía, cuando la policía únicamente lo que quiere hacer es su trabajo. Yo le mostré a mi señora, antes de anoche, antes de anoche, aparte de lo otro, le mostré un video de un tal... ¿Qué? ¿Qué? Un influencer llamado... No me brinques, no me brinques tan rápido, espérate. Le mostré, le mostré dónde es que el chivo se arraca. ¿Eh? Créeme. ¿De la Javilla? Hay un influencer llamado Wilkins Mejía, no sé si tú lo has visto en redes sociales. Tú lo has visto, a lo mejor, un morenito que anda por ahí. Pues se estaba comiendo un policía porque él estaba tomando en la acera y el tipo le iba a poner un tique. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Lo que yo estoy viendo es que la población se está poniendo más joven y más joven. ¿La población? Población. Population en inglés, sorry. No me triquen y es otra palabra. Es triquen. Pues sí. El problema es que Nueva York, Washington High, Manhattan y El Bronco se han convertido entre Puerto Plata, la capital, andan pa' sola arriba la acera. Andan pa' sola, andan pa' sola en la entrada de tu edificio. Tiene razón. Andan pa' sola para arriba y para abajo, no respetan luz aquí como que estamos en Puerto Plata. Aquí andan entre vía en vía contraria. Entonces la policía viene para quitar a la pa' sola y también se le quieren confrontar. Porque saben que la policía ahora con el terror de que la policía no quiere que lo demanden. Esta hora como que la gente está cogiendo como un poder porque la policía ahora no se quiere ensuciar la mano. Porque como dijeron, no tienen el soporte de... Eric Adams. Exactamente. El bello. Entonces se están abusando. Pero también es que nosotros estamos soltando la juventud. Porque nosotros somos de la manera, déjalo que ellos van a aprender, déjalo que ellos no escuchan, déjalo que cuando se lo lleven preso que ellos van a parar. En vez de nosotros crear comunidad y dar consejo. Oye, no solo eso, sino que son guapos. Son guapos. Ellos te salen de por donde sea, que ahora tú andas en tu carro y todavía tú vas viendo en tu línea. Tú tienes que estar pendiente adelante, atrás y para el lado. Porque te salen. Y la gente que anda sin placa, con la placa de papel. Y dile algo, que son guapos. No, y lo de la placa... Lo de la placa de papel. Lo de la placa de papel. Si usted ve un vehículo con una placa de papel, quítese del medio que usted va llevado. Mire, si hay algo que yo me he dado cuenta que ha dañado la sociedad ahora mismo, es la sobreconfianza que tiene la gente que de que ve un problema, prende el teléfono. Y por el simple hecho del policía, en su justo, con lo que le corresponde a él hacer... Trabajo. Haciendo su trabajo, prenden la cámara, pero nada más suben la parte del video que le conviene a la persona. Y eso es lo que está consumiendo la otra persona. Y por eso es que se le ha dado el bad image a la policía, de que son abusadores, de que ese muchacho venía en su pasola y que ya la policía se le tiró encima para quitársela, pero él anda sin placa, él anda sin casco, anda arrancando carteras y haciendo cosas. Pero no, lo único que suben es cuando la policía lo interviene para quitarlo porque está faltando a la ley. Pero no vamos a quitar que si hay policías que abusan su poder. Sí, no, eso sí. No podemos ser ciego a eso también. No, eso sí. Porque eso no es un mito. Pero como bien dijimos, él está haciendo su trabajo y lo que están subiendo a las redes sociales es solamente la parte que le conviene a la persona que está cometiendo la infracción. Porque nosotros que vivimos manejando, lo hemos visto una y mil veces, de que esa persona se mete no solamente por la calle en vía contraria, se suben por la acera en una pasola de gasolina o eléctrica, sin importarle que haya un niño, un anciano, lo que sea, y se le importa. Y eso no está permitido. Pero si viene la policía y se le cruza entre el frente, porque de la única manera que lo pueden parar, la única parte que graban es cuando ya lo interviene. Cuando están en el suelo. Entonces, ellos están, como que dicen, satanizando a la policía y glorificando a la persona que está haciendo lo malo, el inocente, él es el inocente, cuando es que está cometiendo el error. Y se ve claro que él está pasando por la acera. Y ellos piden, grabame, grabame, grabame para que yo vea, grabame para que yo vea. Haciéndolo malo. Haciéndolo malo. Entonces, cuando se van a la corte o lo que sea, el único pedazo que enseñan en la corte es de la policía sometiendo al infractor. No a la policía, haciéndolo. A esas personas que están haciendo ese tipo de acciones, no nos representan. No nos representan. Y a los que piensan que todo está perdido, somos más, señores. Somos más. Los buenos somos más. Los que salimos día a día a buscar el sustento de nuestra gente, de nuestra familia, a mandar para Santo Domingo, para seguir construyendo un futuro allá y todo eso. No son la mayoría que están en eso. No lo encasillen a los babosos que no viven en este país. Por favor, no nos metan a todo un saco, señores. Que no han puesto plata, que tal. Nosotros, nosotros... Se comen la luz. Ya nosotros... Me tienen calzado. Ya nosotros hemos pagado ya bastante caro el precio de que nuestros ancestros, nuestros primeros emigrantes a este país, lo hicieron de una manera, yo diría, más fácil que nosotros. ¿Dónde voy? En los 90, si usted quiere una visa, usted no va a tener que tener dos vacas y al consulado y una tierra. Si yo tengo esto... Ah, sí. ¡Bum! Visa. Vaya. Se llenó el Estados Unidos de personas provenientes de las diferentes provincias. Con esto no estoy discriminando, pero al mundo abrirse y luego empezar a medir eso del visado, que tiene que demostrar solvencia, tiene que tener cierto nivel económico, tiene que tener un récord limpio. Mermó esa migración de personas con poca educación. Por eso ustedes ven que nuestros abuelos quizás, hay muchos abuelos aquí que, mamá está aquí desde el 80. ¿Quién te trajo? Mi abuela que estaba allá. Ya esa generación ha ido bajando porque ya han ido también en descenso. Pero la verdad es que aquí antes, cuando yo vine a este país en el 98, me acuerdo yo la primera vez, yo pasé por Washington High y era un desfile de personas de provincias. Por no decir otra palabra que vaya a sonar despectiva como gente de campo. Yo decía, mierda, pero estoy explicando las dos versiones de maldición para que tú te des cuenta y coja la que te dé tu gana. Exacto. Creo yo. Y gracias. Pero también me ha hablado. Pero qué pasa, en aquellos tiempos cuando llegaban aquí, ¿qué tú sabías hacer? Bueno, yo ahora en la tierra, allá, ¿qué tú hacías? Ordeñar. Ah, pero aquí no hay trabajo. Agricultor. ¿Qué vamos a hacer? Lleveso allí, que te van a dar tanto por eso. Tray esto de tal estado, que te van a dar tanto por eso. Y ahí comenzó, lamentablemente, a adquirir poder en ese tipo de negocios ilícitos, lo que era la compra y venta de estupefacientes. Por eso cogimos una mala reputación de aquellos tiempos, de que la gente de tal provincia, que de tal, que son más fuertes, que estos son más fuertes. Y empezaban a mandar cuartos para allí, hay cuartos para allí. Y no te apures, que yo voy a traer a mi hermano. Y a los cinco meses estaba el hermano aquí, porque mandaron dinero para allá, la pusieron en el banco y fueron al consulado y le diven para allá. Oye, 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 con eso que tú estás diciendo, Robert, me choca también que el resultado de eso es sencillo. Mi hermana subió un video hace unos días, hermano, que me chocó. Veo a una persona joven cayéndose, porque lo que están consumiendo, Roberto, es cosa que pone a la gente de una manera que son irreconocibles. Está teniendo mal, a ver, corta. O sea, ¿cómo? Y da pena, hermano. ¿Cómo se llama eso? Está mezclado con fenómeno, pero eso no es la primordial. ¿Y cómo se llama? El problema es que la juventud y mucha de la gente en Washington Heights hace como cinco, ocho años, comenzaron a hacer las pastillas, que son obviamente pastillas que son recetadas, y la morfina, y obvio más otras medicinas que son recetadas, y comenzaron por ahí. Y muchachitos de 20, 23 años, cogiendo pastillas de Perkins, que son un downer, cogiendo, también fumando, haciendo otras drogas, bebiendo. Esa combinación es una receta para destruirte tú mismo. Y también es la culpa de nosotros, porque si nosotros, por ejemplo, yo conocía o conozco gente que tienen vicio, y en sí, como no me afecta a mí directamente, uno puede darle un consejo un día, dos días, tres días, pero ya después de eso tú lo sueltas, la persona dice, bueno, esa persona no va a coger cabeza. Tú no tratas de meterlo a una rehabilitación. Nosotros no somos tan extremos. Sin embargo, que dejamos que la persona se la averigüe como ella pueda. Y tenemos que aprender que eso es un problema que también está incluido con problemas mentales. Es un problema de socioeconomía. Estos son un problema integrado con muchas cosas. No es tan solamente la uso de drogas, porque también son gente desahulada que no tienen donde vivir. Yo no tengo donde vivir, estoy durmiendo en el mismo lugar donde está todo el mundo, están fumando, están bebiendo, están... Entonces ya ese es mi alrededor. Pero ese caso en los dominicanos es muy, es poco común. ¿Es una verdad? ¿En Washington Heights es una verdad? Sí, pero no, estoy hablando ahora de la juventud, sí, ahora. Pero aquí estamos atombrados a ver nativos americanos en las calles como Bon y eso. A uno de los dominicanos, es claro, por la juventud ahora, por el libertinaje. Sí, pero lo que dice Jenny también, el uso de esa sustancia, el uso de esa sustancia también demanda un ingreso económico y no quieren trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar ese dinero? Robar, asaltar. Hay que delinquir. Por eso tú ves que, ah, que atracaron a una bodega, ah, que le quitaron una cadena a fulano, porque ya el tiempo que tienen ellos, es una combinación de oportunidades. Vamos a aprovechar que la policía no nos puede agarrar, si nos agarra con X cantidad de producto prohibido, no es para consumo o más de ahí, o nos da un chance, porque este tipo de código procesal, yo diría penal, no sé cómo se denominaría en este país, es diferente al de allá. Aquí el sistema te da soga, te da soga, y cuando te agarras, te aprieta, que te saca el biplón. ¿Sabes qué está pasando ahora aquí en la Ciudad de Nueva York con estas leyes que han implementado, de que si tú robas no es por los 900 dólares? Socioeconómicamente, ahora mismo, grandes tiendas como Kmart, Walmart, Rite Aid, Walgreens, JCPenney se cerran, están cerrando, y cada tienda que le cierra eso, son taxes que no va a recibir el Estado, no va a recibir una remuneración. Son también desempleados, desempleados. Es mucha gente que va a estar desempleada, y eso se está reflejando ahora mismo en la vida que estamos tomando aquí en New York. Bueno, yo vivo en otro Estado, pero el Estado de Nueva York ahora mismo está siendo muy afectado porque grandes marcas, grandes tiendas se están retirando. O se están automatizando. No, se están retirando. Y automatizando. Todos los Rite Aid están cerrados. ¿Por qué? De tanto que robaron de la tienda que no pudieron sostenerse. No, pero... Damos un segundo, Jenny, damos un segundo, damos un segundo. Todos, todos, todos. Así como decimos una cosa, decimos la otra. ¿Cuánto cuesta un servicio de seguridad en la puerta? A ellos les sale como... ¿Por empleado? Les sale como... Ellos tenían security. Ellos tenían security, y les sale como 60 mil dólares. Pero entonces vamos a aplicar... Óyeme, yo vivo cerca de un Jondipo, y una vez le dije a mi esposa, ¿Es Jondipo? No es Jondipo, vamos a obviar la marca. En cualquier establecimiento que tú vayas y pasa ese tipo de acciones, de que un tipo entró y se robó algo, se robó algo y salió corriendo, tú estás propensa a que te pueda dar un golpe, hasta un disparo, lo que sea. Mayormente a las personas que andan robando no le importa eso. Sí, pero yo no hablo... Exacto, yo no hablo... Bajo un poquito el micrófono para que se pueda ver en la cámara, está muy alto. Lo que tú estás diciendo que el ladrón tiene derecho. Sí, no, no, no. A lo que me refiero es, muchas de esas cadenas, yo diría que aprovechándose de lo que Federico está hablando, del down que está en la economía, buscaron una manera, quizás, de ir culpando su debacle por eso, pero ustedes muy bien saben que todos esos productos están asegurados. El más mínimo es un pincho que entra ahí, pero maldición, porque no ponen seguridad. Le voy a hablar de Jondipo. El seguridad no le pone la mano. Sí, pero dame un segundo, sí, dame un segundo, Federico. No quiero saber dónde que vive. Dame un segundo, porque si es así... ¿De qué área está? No sale de aquí. Sí, 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 si tú eres ladrón, vete por un casillo a robar, porque tú veas con lo que te van a hacer. Que te van a levantar este alto, te van a mostrar yo, que te van a acercar. Estoy hablando, señores y señores. El median income y el demographics de la área y de las tiendas donde vive Roberto es muy diferente de la área que estamos hablando. El zip code de Roberto es muy diferente de los zip codes que estamos hablando, porque el median income y la población y la demográfica importa en cómo afluyen los negocios en esos zip codes. La delincuencia. La delincuencia. Exacto. Tú no lo has visto, sí tienen security en todas las tiendas de Washington High y en el Bronx las partes pobres y incluso tienen todo laqueado que ahora los pobres empleados tienen que venir corriendo para cada mínima cosa. Si yo necesito 10 cosas en 10 diferentes líneas y ahí está el empleado como un perrito atrás porque ahora han tenido que laquear absolutamente todo con security y policía en Target y como quiera. pero te estoy hablando no solamente de mi zip code te estoy hablando del sistema completo vuelvo y te digo lo de Home Depot discúlpame Home Depot los taladros y todo ya están ya bajo llave pero ellos se metían ahí y a correr se ha dicho pero hace como cuatro meses vi un robo a los borreos hace como los tres días como cuatro o cinco policías dentro con con como se llama la vaina esa con con spray con todo dando vueltas es lo mismo que tú llegues encuentras un negocio vacío que no haya nadie que tú sepas que ubicarte la salida porque es la puerta de corriente se ha dicho yo sé que no todos los negocios dan para pagar un seguridad o tres seguridad 24 7 pero también es como te estoy hablando es un aprovechamiento de todos quizás del dueño de la tienda quizás del ladrón del policía y de seguridad claro no es que no me muevo para aquellos sitios yo sí me muevo también sé la lingüenza que hay y tú tienes todas las razones de lo que estás diciendo pero no todos se lo vamos a achacar a que no se están cerrando porque están en olla no también lo que te dijiste a la automatización un producto un producto en la tienda cuesta un desodorante 20 dólares lo buscas en la internet 12 dólares y te llega a tu casa y no tienes que hacer filo no yo no estoy de desacuerdo contigo porque muchas de estas tiendas grandes están cerrando también porque Amazon lo puso a ellos fuera de negocio porque la realidad es que todo Amazon y todo lo que están haciendo delivery online y hasta Walmart le han quitado los la notariedad la notariedad a todos los negocios chiquitos a todos los porque ya para que yo voy a ir a las tiendas a todo el mundo de los negocios es un monopolio es un monopolio a muchos negocios aquí en Nueva York por eso que hubo una huelga un rally y todo para no dejar que Amazon abriera para que no pasara la ley para que no pasara la ley yo fui parte de ese rally y oye también porque incluyele a eso que tú estás diciendo y disculpa que te interrumpa que si Amazon entraba aquí la renta le iba a afectar a los cinco condados por completo porque era una planta que iban a hacer la macro él le iba a mudar para acá entonces la renta iba a incrementar por lo que iban a poner aquí gentrification ¿qué? gentrification gentrificación ¿no? ¿qué se dice? yo estoy perdido ahí gentrificación es cuando viene yo no sé si esa es la palabra la estoy pronunciando bien pero te voy a decir ya yo arrastre la botella por si acaso lo que yo quiero dejar dicho es cuando viene otra cultura otra ethnicity o race y se muda a donde tú estás entonces causa que la renta incrementa el área y que todo suba pero también nos ayuda la gente no habla de la parte buena de la gente de gentrification el problema es que los resultados no han sido buenos donde quiera que se mete un warehouse de eso mata totalmente lo que él tiene en cosas en Seattle él iba a mudar para acá la principal en Nueva York iba a ser en Long Island City y eso lo pararon por una cosa de ley si esa cosa hubiese entrado aquí nosotros no viviéramos aquí Roberto óyeme lo que iba a suceder en New York los negocios iban a cerrar no pero ahora mismo esto se ha convertido en una ciudad fantasma yo recuerdo aquí cuántos 10 años atrás cuando mi esposo tengo hambre a las 11 de la noche y salíamos a comer y encontrábamos los abiertos ahora dos a las 10 de la noche y nunca están abiertos y lamentablemente lamentablemente tú te pones a manejar en Washington High quizá en el Bronx o en el sur y tú te detienes a ver de un bloque a otro y lo que da es pena porque parece una ciudad fantasma los locales los locales cerrados todos los locales cerrados ya casi no quedan dueños hispanos en los negocios ya casi todo el mundo son árabes son chinos ya casi ningún dominicano tiene negocio en Washington High en Diamond queda mucho porque ellos sí funcionan como una comunidad y como una asociación pero en Washington High no hay una sociedad de bodegueros exactamente pero en Washington High no y cada bloque ya tiene dos y tres tiendas cerradas y pero te digo también porque algo que estamos dejando afuera es es que mucha gente estaba muy contento con todo el dinero que se imprimió y que dieron ¿verdad? por aquella razón rico chache chache chulo cuando pasó lo que pasó hace tres años atrás eh y ahora la inflación me está matando lo que te costaba 19 dólares hace tres años atrás ahora cuesta 29 sí o 30 o el doble porque la cosa fue que el dinero que te dieron te lo estás sacando para atrás es para eso te lo estás sacando para atrás con los intereses entonces eh te lo están poniendo en los productos todo está más caro el costo de vivir está más caro ¿ustedes se acuerdan cuando el galón de leche costaba 2.50? yo sí yo no la tapita roja 2.50 de la leche pura 2.50 supuestamente pura leche entera leche entera 2.50 y ahora mismo si tú no das 5 a 4.50 por un por un o sea un incremento de un 100% total y eso fue ayer eso fue antes de ayer papi pero te estaban dando mil dólares al mes a ti a ti yo estaba trabajando yo estaba trabajando y quería matar a todos a mí no me dieron un peso yo vi gente venciéndosele lo conflé la leche y los huevos en la nevera y no estaban trabajando es cuestión del sistema señores no todo está perdido vamos a tratar de que quizás el próximo presidente o el que se quede elijo usted bien sus políticos que nosotros aquí somos una voz pero muy muy bajita porque la gente no que los dominicanos somos duros es como dice aquí nuestra panelista no nos unimos nos unimos cuando es para un daño o para hacer criticar pero cuando sea para un chisme para un chisme exactamente para una bulla prójimo o déjame dar un consejo a la gente dominicana viene consejo dame un segundo dame un segundo dale consejo dale consejo y ustedes están yo tengo 40 años aunque yo paro en Tojón que es si dame parame wow el punto es señores yo tuve que traducir un señor en el tren porque no pagó su metro car el señor lo para no sabe no sabe inglés yo me paro porque yo se entremetía a traducirle el tigre le preguntan tu recibes un ticket antes si hace un mes me dieron un ticket estúpido entonces porque tú porque tú sigues pasándote por la puerta no porque yo veo que todo el mundo se pasa por la puerta señores yo hice un post de eso y todo el mundo me criticó no que la gente ya no tiene que pagar como ustedes pretenden que esta comunidad que la ciudad que el país dé a fluyo si ustedes no están pagando por su tren ni su guagua explíquenme si ustedes tienen negocio ustedes saben lo que se necesita porque ese dinero del tren y la guagua es para pagar el sueldo a los empleados es lo que les paga la pensión porque ellos son empleados de la ciudad comienzan a pagar su guagua señores que ustedes entran como perro por su casa tengan tengan porque ustedes no pueden tener valores pero que ustedes quieran entonces por eso no pagan su guagua y andan criticando el demás paguen su guagua que son 295 se tenía que decir y el domingo andan en tacar con su funda de marshall metiéndose la guagua gratis con toda su funda de compra de target señores tengan más vergüenza tenga tu 83 años tú tienes una metro car de pagar mitad que son unos 50 señores vamos a ser más serio yo represento a los empleados nosotros tenemos una mala costumbre de imitar las cosas malas ya lo saben no sé por qué nos hemos caracterizado por ser copiones allá va una moda de cualquier país puede ser hasta nuestro país vecino y de una vez la copian pero no copian por ejemplo el sistema americano de preparación de estudiar de conocer el mundo antes de prepararte de ser profesional y casarte no allá al revés allá yo me caso a los 16 a los 15 tengo 3 muchachos y después la vida entera a dar pena y 3 muchachos de 3 hombres diferentes y por ahí manera se va entonces esas cosas buenas también cópienlas o sea la gente habla del gringo no que ese gringo ese gringo coñazo pues vamos a imitar a las cosas buenas que ellos hagan y a obviar porque como lo dijimos ahorita estamos ligados manzos con cimarrones pero hay muchas cosas buenas que copiar claro que sí el dominicano no quiere no quiere aquí hacer fila se quiere guillar de lo que dijiste de eso de las guaguas ¿cómo que tú te llamas? garañero ¿cómo que se llama? ¿quién yo? tú, dilo lo que el qué garañero ¿cómo es? marruñero ok, el dominicano aquí señores tú le dices que esto cuesta 5 pesos y te quiere dar 2.30 aquí es que está el problema pero si a ti pero si a ti si tú estás vendiendo algo tú como para tu compañero tu prójimo pero van a marchar y dan y dan los 150 pero si van a un negocio tuyo el dominicano tú estás vendiendo un poloche y tú lo estás vendiendo a 25 dólares coge 15 yo te mando los 10 después oye 15 apoya tu amigo apoya tu amistad porque tú vayas a apoyar el otro el americano a quien a la gente que están ahí suscríbase imagínese porque tú tienen que apoyar a los demás entonces ustedes van a apoyar a Jaylin y todo el mundo que tiene dinero los que no tienen dinero no ayudan a fluir la gente que son como ustedes eso no tiene sentido eso no tiene sentido porque si estamos aquí entreteniéndolo dime claro que si terminamos un party y éramos dominicanos ese parque queda como un vertedero porque porque no ellos para eso le pagan a la gente vamos a un play lo dejamos todo sucio es lamentable vamos al cine disgusting deja un segundo deja que el niño haga lo que quiera y tirando disparate entonces usted ve al lado usted quizás una pareja o un americano un blanquito que es de eso que nosotros criticamos tanto que se ensució el asiento ellos los limpian pero vamos a copiar la cosa buena también no vamos a a ir por el mundo como chivo sin ley y en algún momento tenemos que comenzar a cambiar el chip del dominicano el dominicano no puede venir aquí con ese chip de allá señores no puede venir aquí con ese chip de allá por el amor de Dios al que viene por México al que lo pidió su mamá al que lo trajo su mujer tiene que ponerse a alinearse con este estado y con este país aquí las cosas son diferentes no venga aquí a dañar el trabajo que han hecho mucha gente honradamente porque tenemos una buena reputación pero coño con estas redes sociales como dije ahorita es tanta la mala publicidad que no van a van a creer que todos somos iguales hay una comunidad valiosísima también de nuestros hermanos venezolanos muchísima gente buena pero hay dos o tres hay dos o tres que están azarando en el medio haciendo diablura y que dice la gente son venezolanos son todo malos exacto nuestros hermanos de Puerto Rico de Puerto Rico también dame un segundo dame un segundo mi gente de Puerto Rico también muchísima también gente buena hay dos o tres que están haciendo lo mal hecho y todo el mundo aglomera eso pero es fruto de las redes sociales también porque porque con lo que tú dijiste ahora mismo un buen contenido nutritivo como el que tú das de una motivación y eso eso no lo valoran no lo siguen saludo a mi gente de Puerto Rico que es el tercer país que más me consume pero hablando de cosas buenas de los dominicanos morí eso mi cocho lo hizo un dominicano y está del kilo que lo que siempre cuando no tenga piña adentro yo estoy bien tiene piña me tienen harta dominicano donde quiera que te encuentre vamos a a demostrar que tenemos valores que tenemos valores ya ahora mismo hay una mezcla un poquito y vamos a reportar a la juventud un poco hay una mezcla un poquito yo diría peligrosa en cuanto a eso de respetar y valores porque muchos han venido por la vuelta de México y eso pero tenemos algo todavía que nos queda una ventaja porque somos una isla como somos una isla tenemos que salir del país vía migración coger un avión y usted sabe que para usted obtener un pasaporte tiene que tener un papel de buena conducta tiene que pasar un proceso que no es como muchos países que usted puede venir caminando por la frontera usted puede ser un asesino no sé lo que y pasa por ahí y nadie sale en usted aún no queda ese tiro de suerte pero no abusemos de esa suerte porque lo que están haciendo aquí muchos dominicanos que no nos representan no son todos busquen las cosas buenas que estamos haciendo apoyen las cosas buenas si usted tiene una vecina que tiene un salón al lado o una tiendecita apóyale vamos a ayudar uno con otro que en aquellos tiempos no buscábamos uno con otro hacían comunidades hacían grupos estas asociaciones de los campos mi mamá y mi papá son parte del club deportivo dominicano y eso está en Washington yo también yo jugué del club del club jugué del club de Navarrete jugué con Santiago Regional estoy jugando ahora con la gente de los Minas con la gente también de los remanentes yo estoy jugando con la gente de Sin Vaselina gracias a mí morí entonces vamos a apoyarlo bien hecho oyeron no vamos a dejarle alguien que está haciendo lo mal hecho también háblele pero háblele con amor no de un lugar de criticar y juzgar porque uno con amor puede llegar que la persona cambie porque la gente si cambia y nosotros tenemos que movernos de ese pensamiento que la gente no cambia la gente si cambia porque yo ha cambiado y soy un testamento de eso y la juventud que llevo aquí que tiene toda la oportunidad aquí llegaron quizás manejan el inglés quizás muchos llegaron con papel su papá lo pidió tienen todo el mundo por delante para hacer llegar donde ellos quieran no desaprovechen la oportunidad no desaprovechen que muchos la desearían en nuestros países latinos hay muchas personas que darían lo que no tienen para cruzar para acá a aportar a trabajar quizás a buscar sustento y usted que tiene una residencia una ciudadanía una visa está despediciándola lo dejamos este largo gracias por esta noche a ustedes una noche inolvidable una noche inolvidable de verdad que tras uno de los cumpleaños este y mis 15 fueron los mejores cumpleaños mis 15 años dios lo bendiga pórtese bien que lo que se porta mal anda interrumpiendo a los que están dando los consejos como este se me cuida bendiciones diablo nosotros no nos pueden invitar para ningún lado porque no nos queremos comer y lambe huele como que va a llover huele la lluvia huele si la lluvia huele si la lluvia huele ah pues no hay estrella verdad cuando me voy a tocar un garrafón de agua pero dame mi bizcocho hasta que llueva porque a mí no me van a hacer tú no bailas tú lo bailaste yo no bailo mambo es que no diablo no me cuento esa baña diablo Federico que bruto tú eres no no ese Federico se pasó con ese de la ciudad